Qué guapa, ¿no? A ver, te puedo dar una vuelta para que la gente te vea un outfit muy bonito, me ha gustado. Vale, a ver, el reto es, si consigo que te muevas del sitio que estás, me tienes que dar un beso. Vale. Vale, espera, deja pasar. Estás movido ya. Me tienes que dar un beso. Ustedes has ganado, ¿no? A ver, estás movido porque me quería dar el beso, soy sincera. Sí, 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 ha sido por eso. ¿Solo por eso? Sí, ha sido por eso. Bueno, pues me lo puedo etar, yo te dejo. Me ha gustado. ¿Me quieres dar otro? Mucho pedir, ¿eh? Sí, esto lo doy yo. Bueno, venga, si me lo das tú. Venga, vale. Me ha gustado. Es muy guapa, ¿eh? Gracias. Ahora... Tiene que ir donde vosotros. ¿Vamos al último? Venga, el último. Esto es los dos, ¿vale? Venga, vale. Me ha gustado. ¿Otro? No, pero ya detrás de cámara. ¿Qué has gustado?